Los hombres somos muy duros a veces con nosotros mismos y no aceptamos que nos puede llegar a ir mal. No queremos aceptar esa curva de aprendizaje. Es como prefiero quedarme en el universo de, ah, yo sé cómo se hace, que de meterme a hacerlo y confrontarme con el resultado de la realidad. Pero los resultados hablan y yo creo que no hay nada más doloroso que no tener a la mujer que quieres o al final terminar solo o terminar conformándote con algunas cosas, ¿no? Y mencionaste algo muy importante iniciando el podcast y que lo quiero retomar un poquito, que dijiste, los hombres ahorita no están tomando como que se están acobardando, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero se están como titubeando en esto. Y yo estoy muy de acuerdo contigo porque siento que el rol del hombre en la sociedad general, general, voy a generalizar, es ser hombre, es tomar acción, es proponer, es dirigir. Entiendo que hay una parte de, como siempre hay una opuesta a las reglas, lo entiendo. Pero en general el hombre es de acción.